¿Por qué Paco Stanley y Alfredo Adame no se soportaban? Una vez más, Alfredo Adame desató la polémica al arremeter en contra de Paco Stanley en medio del estreno de la serie sobre el fallecimiento del presentador. El actor de 65 años, conocido por no tener pelos en la lengua, no dudó en sacar a relucir viejas rencillas y secretos que, según él, empañan la imagen del querido presentador. La enemistad entre Stanley y Adame se remota a los años 90, cuando ambos eran figuras destacadas en la televisión mexicana y, según se sabe, Paco no consideraba que Alfredo estuviera a su altura, además de que no dudaba en expresarlo públicamente, menospreciando su talento como presentador, por lo que obviamente esta actitud despectiva hacia el galán de telenovelas fue en el inicio de una rivalidad legendaria. En 1998, Alfredo Adame se estrenó como conductor del programa Hoy en Televisa, mientras Paco Stanley, con su ya consolidada fama, se mudó a TV Azteca para conducir una tras otra, pero las críticas de Stanley hacia Adame eran constantes, lo que generó una rivalidad que se intensificó con el tiempo, al grado de que Paco llegó a decir que Alfredo no le llegaba ni a los talones, lo que evidentemente irritaba al entonces novato conductor. Sin embargo, la rivalidad no se limitaba solo a los dimes y directes, ya que cuando el programa Hoy empezó a superarse en audiencia a una tras otra, Adame no perdió la oportunidad de burlarse públicamente de Stanley, por lo que la competencia en ratings elevó aún más la tensión, ya que Alfredo celebró cada punto de audiencia como una victoria personal sobre Paco. En múltiples entrevistas, el protagonista de Más Allá del Puente ha revelado que la actitud de Stanley y su comportamiento con otros colegas del medio dejaban mucho que desear, porque según Alfredo, Paco no solo era arrogante, sino que además tenía excesos y malas compañías, lo cual terminó afectando su carrera y su vida personal de manera trágica. Hace algunos meses se estrenó un documental en el cual se habla sobre el fallecimiento del popular presentador y, para sorpresa de muchos, Adame participó en él y no escatimó en detalles sobre los supuestos nexos de Stanley con la delincuencia organizada y sus problemas con los malos hábitos, sacando a la luz el profundo desagrado que Alfredo sentía por Paco. Si bien la mayoría de los televidentes recuerdan al presentador de Pacatelas con cariño, el documental de Vix y la serie producida por Amazon Prime ha abierto un debate sobre la verdadera personalidad del carismático presentador, ya que su oscuro pasado ha mostrado que detrás de su sonrisa había aspectos de su vida que pocos conocían. La tensión entre Adame y Stanley nunca llegó a un punto de reconciliación. Al contrario, con cada entrevista y aparición pública, Alfredo parece decidido a mantener viva la memoria de su enemistad, asegurando que el público conozca su versión de los hechos y dejando claro que, en su opinión, Paco no era el héroe que muchos imaginaban. Pareciera que él, también actor, no descansará hasta ventilar los trapos sucios del presentador. La rivalidad entre Paco Stanley y Alfredo Adame no solo marcó una época en la televisión mexicana, sino que continúa generando polémica años después del fallecimiento del conductor, pues hace apenas unos días el protagonista de Yo no creo en los hombres reveló que Paco tuvo comportamientos bastante inapropiados con una amiga suya, quien hasta tuvo que huir de la ciudad con tal de librarse de Stanley. La reciente serie y el documental sobre Paco Stanley no ha hecho más que revivir los viejos resentimientos, por lo que Adame ha aprovechado cada oportunidad para hablar de los excesos del presentador, asegurando que el público tiene derecho a conocer la verdad. Pero lo que es innegable es que esta rivalidad ha dejado una marca imborrable en la historia de la televisión mexicana. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Berlote.